La protección de las nacientes es fundamental para contar con agua, de ahí que la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Astorga, instó a las Fuerzas Vivas de Pérez Celeón a que se conforme una especie de consejo que se encargue de la protección de las cuencas. La propuesta se habló durante una reunión que sostuvo con la Asociación por Activación del Cantón en las instalaciones de la Cámara de Comercio y San Isidro de El General. La titular habló de que la institución cuenta con recursos para la compra de terrenos para la protección de las cuencas, pero no son muchos. AIA sí puede comprar terrenos para protección, eso es importantísimo, entonces solo que si hablamos de la cuenca es demasiado grande y jamás nunca va a alcanzar los recursos porque no solamente estamos aquí sino estamos casi en todo el país, entonces habría que ver, digamos, cuando nosotros tenemos una naciente que captamos nosotros sí tratamos de comprarle terreno alrededor para la protección misma y hablamos de varias hectáreas, ¿verdad? Por ello instó a que se haga una convocatoria a los funcionarios de diferentes instituciones relacionadas a la municipalidad y organizaciones vinculadas a la protección del recurso hídrico. Que se convoque a una reunión a esos diferentes que podemos identificarlos, como vos decías, MAC, importantísimo, MINAE, fundamental, gobierno local, AIA, y aquí tendría que sumarse la oficina local, ¿verdad? Las oficinas, como la dirección regional de AIA, solo están hechas para operar y mantener los sistemas. Así es la estructura que tenemos nosotros. Astorga indicó que contarán con el apoyo de la institución, de ser necesario para que se concrete. Pues ellos no son los responsables de Cuenca ni nada de eso, todo eso es San José, así está hecho en la estructura. Estamos viendo a ver si le damos un poco más de músculo a las regiones, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero hoy día están así, pueden participar, ¿verdad? Don Guillermo y ustedes canalizan cuando se requiere algo en específico. La intención es que se luche por la protección de las cuencas, de donde además se toma el agua que llega a los hogares, para evitar que en un futuro sean contaminadas.